Vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por la jornada 6 de la Virs Liga de Letonia El Riga Fútbol Club de Luis Ibérico le ganó como local por 2 a 0 al Dogaba Dogabilps El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 89 minutos cumpliendo una buena actuación Estando como extremo por derecha, aunque se movió por todo el frente de ataque Donde se asoció con su compañía de zona ofensiva, aunque no lo saludó en la área contraria Sin embargo, sí pudo rematar al largo rival También bajó a la primera línea volantes, donde apoyó con intersección de pelota y cortes a atacantes contrarios Ganando en la mitad de los individuales En un partido dominó por su equipo, por lo que lo ganaron con los tantos de Antonix Cerdomix Y el goleador del equipo, Marco Rexta Con este resultado, el equipo de los Leones de Tones toma la punta del campeonato con 15 unidades Y la próxima fecha tendrán visitar al Tucums 2000 el 16 de abril Esperando que Luiki ya aparezca con goles o asistencias en su equipo Si no de lo contrario, el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati No lo va a llevar a la Copa América con la blanca y roja a medio año Por la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional de la Argentina El Boca Juniors de Luisa Píncula, perdió por la mínima diferencia en su visita al estudiante de La Platte El lateral nacional fue titular, jugó hasta los 77 minutos, cumpliendo una regular actuación Estando sobre toda la banda derecha, aunque se la pasó más en el campo contrario que en el propio Pero no se asoció demasiado con su compañero en la ofensiva, ni lo solicitó en el área contraria Aunque sí pudo rematar al arco rival Mientras que en defensa, interceptó balones, cortó a los atacantes contrarios Ganó en el 50% de los individuales en un partido relativamente parejo Pero que lo perderían al solo tiempo con el tanto de Javier Correa Con este resultado, el equipo Ceneice cae al quinto lugar de su grupo con 22 unidades La próxima fecha, tendrán recibir al Bode Cruz el 16 de abril Esperando que Luisa Píncula pronto pueda ganar su contrato con el equipo azul y oro Porque hasta ahora sigue negociando, pero no se conoce que han llegado a un acuerdo siquiera verbal Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video, chau ¡Suscríbete al canal!